Quiero hacerte el amor, amas mi hermano, quédate contigo Aquí es de mis brazos Quiero hacerte el amor, amas mi hermano, quédate contigo Quiero hacerte el amor, amas mi hermano, quédate contigo Quiero hacerte el amor, amas mi hermano, quédate contigo Quiero hacerte el amor, amas mi hermano, quédate contigo Quiero hacerte el amor, amas mi hermano, quédate contigo Aquí es de mis brazos Quédate contigo, amas mi hermano, quédate contigo Quédate contigo, amas mi hermano, quédate contigo Quédate contigo, amas mi hermano, quédate contigo Como dice el oro Todas esas cosas son muy pendejadas Esas cosas que me sienten con los amas Yo quiero hacerte el amor Amigos de los sufridos, de los míos, por favor Me juzgué a tus vecinas, me juzgué a tus cariñitos Ya me lo, pa' ver, pa' ver, pa' ver Ya me lo, pa' ver, pa' ver Hacerte el amor, te olvido del favor Siempre de tus cuerdecitos, que no olvido del favor ¡Oye, alegría es lo que quiero! ¡Cala, cala, cala! Como dice el lector ¡No me digas! ¡Esa es mucho! ¡Esa es la mano chativa! ¡Oye! ¡Esa es mucho pecado para caer! ¡Esa es mucho pecado para caer! ¡Vale! 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 ¡Vale!